Hola a todos y bienvenidos una vez más a Decocoe. Si has caído en este vídeo por primera vez, yo soy Roberto Herrera, estás en Decocoe, un canal en el que hablamos de decoración, diseño e ideas. Y como habrás visto en el título de este vídeo, hoy hacemos un house tour, nada más y nada menos que en casa de Raúl, Sara Blanes. ¡Eso no lo podía hacer! Un house tour en casa de arroba Raúl, Sara Blanes y Xavi. ¡Buenas! ¿Nos enseñas tu casa, Sara? ¡Pasa! ¡Adelante! Bueno chicos, nos encontramos en la entrada de casa y lo primero que nos encontramos al entrar es el abarcamiento de la bici de Xavi y luego al fondo un burro con chaquetas y abrigo. Esto es para cuando tú sales de casa, terminar el espejo antes de salir y te quitas algo. Bueno, dejamos atrás la entrada y pasamos directamente al salón. Estamos en el salón, vamos a hacer un barrido por aquí y os vamos a enseñar cada detalle y que Sara nos cuente de dónde es su mobiliario, decoración. ¡Vais a flipar! Bueno, lo primero que nos encontramos al entrar al salón de casa de Sara es esta estantería que nos vas a contar un poco de dónde la has sacado, en plan dónde la has comprado, cómo la has decorado y tal. A ver, esta es la típica de Ikea que tiene un montón de gente en su casa. No la he comprado. En todo el piso, muy pocas cosas son compradas nuevas. Son todo comprado por Wallapop, por reciclado de pisos antiguos, de la calle o lo que sea. Cuéntanos un poco, Sara, de dónde has sacado cada cosita para decorar y tal y si te has inspirado en algo. Por ejemplo, esto, cómo se te ocurrió y tal. Empezando por el espejo, por ejemplo. El espejo lo compré en Wallapop. La verdad es que simplemente yo paso horas en Wallapop como si estuviera en Instagram. Vamos, a mí me encanta. Pues sí, eso, en Wallapop porque quería algo para aquí arriba y como que los espejos siempre hacen el espacio más grande y reflejar la luz y eso. Y a mí como me gustan mucho las estancias iluminadas. Correcto. Después, por ejemplo, esta caja que me encanta, la compró mi amiga Tamara en un mercadillo que hacen todos los jueves por la mañana en Sevilla, que se llama El Jueves. Y me la compró y yo tengo ahí dentro mis cartas del tarot, mis cristales, mis cosas esas que a mí me gustan mucho. Esto de la cuerda, pues que es muy básico, simplemente es que no tenía marcos. Así que dije, mira, ¿qué puedo hacer? Pues tenía esta cuerda por ahí tirada. Tienes libritos por aquí y luego la estante de abajo vemos que tiene más libros y algunas cestas para guardar tipo cables y cositas así. Sí, porque no me gusta que estén los cables por ahí tirados. Y bueno, aquí tengo mi fotito con Robert de cuando estábamos en... En Cádiz. ¿Te parece si hacemos un rodeo así y terminamos aquí? Estamos ahora en el sofá. Vale, detrás del sofá, como ven, tenemos otro espejito y una estantería de pared. Bueno, de esta zona tendrías algo que decir en cuanto al sofá, por ejemplo, si quieres hacer alguna referencia de la decoración de la pared. Bueno, el espejo lo compré también por Wallapop. ¿A qué crees? Como ven, Sara la verdad que tira mucho de lo que es Wallapop. Porque la verdad que es una plataforma que tiene mobillero súper barato, de segunda mano y así fomentamos lo de darle una segunda vida a los objetos. Aquí en esta casa somos muy ecologistas. La verdad que no me gusta comprar cosas nuevas, no me... Es que estas cosas están perfectas. Yo creo que este espejo es desde Ikea, vaya, pero bueno, que también lo compré igual a poco. Después, la estantería de palet es de unos chicos de aquí de Barcelona que se llaman en Instagram paletdeco y hacen muebles con... Con palet. Sí, con palet, con madera reutilizada. Pero hacen un montón de cosas, en plan espejo, cabeceros de cama, de todo. Y yo les compré esto que me parece una monada porque está buscando algo para poner así al ladito del espejo que quedará bien. Y ahí tengo yo mis plantitas, mis fotitos, la lamparita esa que también la compré en Wallapop. Porque como veréis, Sara es muy de plantas, como yo. Sí, sí, es la verdad planta. Y veréis que ahora, veréis porque incluso en este lado del salón tiene muchas más que aquí. Y la verdad que tiene la casa súper chula, pero bueno, no adelanto nada y vamos a seguir viendo. En el sofá vemos que tiene... El sofá creo que también es de Wallapop. Sí, y los cojines estos que me encantan, por favor. Son lo más. Son de muy mucho. La mantita esta de H&M Home. Esta mesa que tiene de centro, que tiene una historia muy graciosa. Es de Wallapop también. Es de Wallapop, exactamente. Fuimos a comprarla, bueno, fuimos a recogerla a la casa. Mi novio, su hermana y el novio de su hermana. Entramos los cuatro en la casa de la mesa a recogerla, ¿no? A cargarla para abajo. Y cuando empezamos a llevarnos a mesa... ¿Qué pasó cuando empezamos? Tenían una niña pequeña, era una pareja con una niña pequeña. Bueno, por la niña. ¡No! A llorar, a llorar. Se pensaba que le estábamos robando. Claro, a una niña súper pequeña. Y ahora quedaron las niñas chillando con una descosilla hasta que la sacamos de casa. La verdad es que también se me encanta, a pesar de haber hecho infeliz a una niña. Vemos que también tienes una terraza ahí, que creo que es lo siguiente que vamos a ver. Decir que entrasteis a la casa, ya como dato, recién reformada. Es un piso antiguo, pero que está súper actual después de la reforma. Le pusieron suelo nuevo, pintaron, pusieron cocina y baño. Baño, todo, todo, todo. Pero vamos, eso lo veremos ahora. Vámonos a la terraza. La verdad que la terraza no la solemos usar en invierno, nada. Solo la usa Chay para salir a fumar, entonces no está muy bonita. Pero dejo por aquí una foto de cómo la tenemos en verano para que os hagáis una idea. Tras la terraza tenemos el hemisferio siguiente del salón. La zona donde tenemos el mueble de la tele. Y bueno, Sara, has puesto ahí como una especie de escalera, ¿verdad? Sí, esa es como la tercera cosa que compramos para el piso. Y 20 euros que son, ¿no? Por Wallapop. Wallapop, ya ves que da para mucho. Y nada, ahí tengo yo mis cositas de colación, mi mamá y mi compadrito David Bowie. Las cositas así de olores. Tienes aquí un potito colgante. Luego aquí tenemos un espejo de sol. Esto es algo que compré nuevo. Eso lo compraste nuevo. Sí. Y como podéis ver me gustan los espejos redondos. Este pose lo encontró Chabí en la calle. ¿En serio? Sí. Qué precioso. ¿Verdad? Chulísimo. Lo he visto por ahí en Pinterest un montón de veces. Tienes aquí como una composición de estanterías. Las estanterías esas las compré todas en Amazon. Y mira, esto por ejemplo es un marco pegado a la pared. Porque eran dos, se me cayó y se rompió el cristal. Así que dije, mira, lo pego a la pared y pego la foto. No, pero son ideas que tú dices, que es simple, ¿no? Para reutilizar. Queda muy bien. Claro, yo digo, ¿para qué voy a comprar otro marco? Sí, este está de puta madre. Este póster es de Aliexpress. Que está puesto, no tengo marco porque son muy caros. Así que le he puesto como un celo así amarillo. La típica guachite que se dicen ahora. Vale, pues hemos visto esta zona. Vamos a ver aquí que está el rinconcito de comedor. Que tiene cositas nuevas, recientes. Vamos para allá. Pues aquí el comedor de la sala de estar de Sara y Xavi. Que la verdad que para mí también es un rinconcito que me encanta. Porque en el fondo es simple porque está súper limpito. La mesa blanquita, la silla blanca. Hay plantas pero de decoración está súper tranquilo. No está nada recargado. ¿Qué nos contarías de este rincón, Sara? Sí, es verdad que es lo que dice Roe, que está como muy limpito. Porque en verdad no nos gusta tener como muchas cosas por todos lados. Nos gusta mantenerlo lo más recogido posible. Ya habréis visto en el mueble de la tele que tampoco tenemos ninguna decoración en el mueble. Porque es que nos gusta siempre en plan sencillo. Bueno, esa estantería la hiciste tú, ¿no? Ah, no, no, no. Eso lo compré un señor que lo hizo en Wallapop. Ah, bueno, pero quiero decir que está hecha mano. Está hecha mano, está hecha mano, pero no la he hecho yo. Y nada, las sillas de mesa también son de Wallapop, pero me parece que en Ikea y así. Este modelo de Ikea no me suena. Tiene pinta de una tienda de internet o tienda de muebles. Este es un icono del diseño, está así. Ya, ya, la clásica. Hay muchas variantes, uno tiene como un posabrazo, está así en ellos. Luego también tienes otro póster colgante por ahí. Sí. Un póster muy divertido en la pared. Uy, que se está yendo. Es que hay que decir que en Barcelona hay mucha humedad. Los pósters sobre todo sufren un poco. Sí, y como no quiero estar colgando mucho porque esto es un piso de alquiler y al final después me voy a jartar de... Tapar agujeros. Claro, y los póster que es algo que al final se cambia mucho y tal, pues prefiero... Como no se ve mucho, tampoco me voy a jartar. Y así como última llegada a esta casa... De ayer, ayer lo compré. Son estos jarrones, o mejor dicho, fundas de jarrón de la firma Octaveo. Creo que sí, lo compré en una, lo compré, vamos, fuimos Rob y yo a verlos a una tienda que se llama... No, bueno, no sé, como yo voy a editar este vídeo, lo voy a poner luego abajo, ¿vale? Para la gente de Madrid que vea este vídeo, deciros que yo, por ejemplo, esta funda de jarrón la he visto en el Moderno, que es una tienda que está en Malasaña, que también tiene un montón de variedad de estos. Y muy chulo porque son de papel cosido por los laterales y no lo que hacen es introducirles simplemente una botellita y ya ponen lo que quieras. Son una barbaridad de bonitos. Y encima había mil millones de estampados. Bueno, pues lo siguiente es que lo veis creo que aquí al fondo es la cocina, que como siempre digo yo, es una estancia reto porque las cocinas al fin y al cabo... Sí, ya veréis que la había... Mucha decoración no, pero está muy bien porque es una cocina nueva, actual, blanca, gris... La verdad que muy cuidadita. Así que vámonos para la cocina y seguimos viendo la casa. Bueno, la cocinita, que maravilla tener una cocina tan nueva, tan limpita. La verdad que sí. Se nota que está recién hecha, por así decirlo. De la cocina hay poco que decir, pero bueno, se nota que has hecho tus cositas, tus detallitos. Por ejemplo, tienes aquí un marquito. No sé, ¿ese es un dibujo tuyo? No, es de Xavi, de cuando tenía... Yo qué sé, cuando era súper pequeña. ¿En serio? Aquí yo diría que el punto fuerte en la cocina, como do it yourself. Sí. Es lo que hizo Sara en el frigorífico, porque en la casa lo único que no incluía era el frigo, que lo tuvisteis que comprar. Pues ya que compro yo el frigo, pues... Pues hago lo que me sale del... Y ahora nos explicas un poco del tema de la pizarra, do it yourself, del frigorífico. Venga. Vamos allá. Cuéntanos, ¿qué hiciste aquí? Pues la lié para. La liaste para. Sí, porque, a ver, yo compré pintura de esta negra, de tiza, pero lo compré en el spray. ¿Y su mancha? Su mancha es una locura. Y claro, ahora tuve que poner bolsas de basura, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. O sea, bolsas de basura, por todos lados, porque claro, va a hacer, o sea, el spray y después un montón de pintitas por todos lados. Oh, Dios. Que si se mancha no pasa nada porque es verdad que se limpia fácil, pero la lié parda. Y nada, pues eso, puse yo aquí mi cintita, ti, 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 ti. Quité la cinta, puse esta dorada y nada, la verdad que a mí esto me encanta, es super útil. A mí la verdad que me parece chulísimo, si tu nevera es tuya y puedes hacer lo que quieras, queda súper bien, muy ordenado la verdad. Y otra cosa que me llama mucho la atención, que claro, al ser una nevera pues se le puede pegar imanes, entonces tienes aquí la pizarra, pero a la vez tiene aquí imanes que puedes pegar cositas o lo que tú has hecho aquí resaltar cada artículo de la compra y tal. Pues ya sabéis si tenéis vuestra propia nevera en casa, no como yo. Yo lo recomiendo. Es una muy buena idea, incluso esto es pintura a la tiza, el chalpén, así que hay de colores infinitos que no tiene por qué ser negro, así que incluso rojo, azul, eléctrico, cositas así que quedan muy chulos. Así que nada, de la cocina poco más que decir y ahora vamos a pasar al estudio, por ejemplo. Pues pasamos al estudio de Sara, que es donde ella pues editas ahí y demás, pero bueno. Por ejemplo, entre otras cosas. Ahora lo contamos, vámonos para allá. ¿Dónde estamos ahora? En mi estudio. Cuéntanos, ¿qué es esta estancia de la casa para ti? Xavi tiene ahí enfrente su estudio de producción y tal y yo tengo aquí esto, aquí que es como mi saloncita de trabajo. Ellos ya han visto un trocito que fue este espacio por Instagram, era justo aquí. Y bueno, Sara tiene aquí lo primero que se ve al entrar, es una estantería también, podemos decir, como forma de escalera como la que vimos en el salón. Pero con baldas, que tiene libros, láminas, algún que otro poto. Y ahí abajo vemos una mesa de mezcla, si no me equivoco. Bueno, porque aquí entre Xavi y Sara la verdad que son unas personas bastante creativas, muy artistas. Y bueno, si te vienes aquí a lo mejor, bueno, que iremos poniendo planos quizás. Tienes aquí esta silla que me flipa, que adivínate dónde es. De Wallapop. Dí el precio porque la verdad que es bastante llamativo. 40€ me costó esta preciosidad. La estructura es preciosa, lo que pasa es que no te puedes sentar ahí porque te rompe el culo. Pero me encanta esta silla súper cómoda. Y aunque nos costó un montón traerla porque pesa un poco. Pero vamos, que por 40€ voy hasta chino. Luego tiene más plantitas, vemos que tienes aquí como una especie de aparador. Y luego aquí una mesita de centro, pequeñita. Sí, que esta mesa es de Janun, es una tienda aquí en Barcelona que hace como muebles con madera reciclada también. Lo hacen ellos ahí en el taller y cada mueble es único totalmente. Cada uno tiene como vetas diferentes en la madera, como que le dejan mucho también las imperfecciones de la madera y tal. Y es que pues es precioso, vamos, todo lo que hacen es... Lo corroboro porque tienen Instagram, son Janun Barcelona, si no me equivoco. Y tienen una tienda muy guay, aunque no es una tienda, es un taller, ¿no? Es como... Sí, no sé si... Según enseñan por Instagram es como una nave donde crean y tienen todo el stock del mobiliario y tal. Y bueno, aunque no se ve ahora mismo, ahora os lo enseñamos aquí, sería como la zona de estudio. Así que vamos a mostrarles. En este rincón como veis pues tiene Sara el escritorio, tiene aquí una red metálica, donde tiene pues alfileres de madera con fotitos de momentos. Estos de Amazon. El esto, las recitas de Amazon. Sí. Luego tiene alguna que otra lámina también de Aliexpress. Aliexpress. He de decir que yo nunca había visto una lámina de Aliexpress en persona y me ha impresionado bastante. Porque no es papel, es como una especie de loneta de tejido. Chulísimo porque esto como los compras en packs o las compras sueltas. Sueltas. Y por ejemplo, ¿recuerdas algún precio, por ejemplo, de esto? Un euro y medio. Ah, súper. En plan nada, nada. Tienes aquí también como estantería. Que también es de Amazon. De Amazon. Sí. Resaltar poca cosa, ¿no? En donde tú editas los vídeos de Coco. Y tienes las plantas aquí preciosas. Es que aquí le da mucha luz. Es que esta, justamente esta, me parece mentira. Sí, parece mentira total. Es que las hojas parecen de tela, tío. Y luego están láminas aquí, que me encanta. Una que pone bla y otra con los dos ojitos. Con el marquito ese, que tú también lo tienes. El colgador tan famoso, que lo tenemos en Ikea. Pero este supongo que se llama también de Aliexpress, quizás. Sí, es de Aliexpress. Que supongo que va con imanes. Y nos iríamos al baño. Y nos iríamos al baño. Y nos iríamos al baño. Ay, el dormitorio. Con el mismo encanto del resto de la casa, vaya. Ay, gracias. A mí lo que más me gusta es este espejazo aquí. Lo amé, me lo vi en Wallapop también. Viva Wallapop. Sí, pero estaba buscando como un espejo grande, pero que no fuera como el típico, ¿sabes así qué? Y eso lo tenía un chiquillo en su casa, está un poco hecho una mierda, pero... No, no, pero mejor. En plan, a mí personalmente me gusta que tenga así su cascaraña. Le da encanto. Bueno, otra cosa, si ahora nos comentas tú si quieres hacer alguna puntualización, es que, no sé si se ve ahora mismo, pero justo arriba de la cama hay un proyector que proyecta aquí en toda la pared, así que tiene una pantalla aquí de cine delante de la cama que envidia. Esto me lo regaló Xavi por una vida. Esto me parece una pedazo de idea que nunca se me hubiese ocurrido, no sé, no... Y es un estante haciendo de cabecero, con tu plantita, ahí el proyector, pum, delante de la pared, porque generalmente siempre la cama da una pared que no suele tener nada. Es que eso nos ha venido genial porque aquí no podemos poner nada porque... La pared está blanca, así que estupendo. Claro. Aquí hay un rinconcito que me parece muy bonito, que se ha visto reflejado en el espejo que enseñamos. Y justo enfrente, que ahora mismo no se ve, tiene Sara y Xavi también, porque son uno para cada uno. Una especie de armarios, son estructuras de armarios de metal con la ropa, bueno, perdón, lo veis. Sí. Así que... Son de Ikea, por si alguien lo... Está muy guay. Son de los armarios estos de tela que se abren así como una cremallera. Pues, claro, pero eso sin la tela, que nos costó cinco euros de alguien de Wallaboox, que no lo quería. ¿Cinco euros cada uno? Sí. Qué fuerte. Es la casa amueblada más barata de España. Sí, es que nos mudamos hace un año y claro, tuvimos que comprar un montón de cosas del tirón. Sí. Y no teníamos tanto... Y habíamos pagado, pues, tú sabes, los meses de fianza de inmobiliaria, no sé qué, y nos nos quedaba un duro y digo, a ver. Duro, duro. Sí. Bueno, tenía aquí dos mesitas de noche básica, que son de Ikea, pero por lo que veo están pintadas. Eran negras, creo, o de color madera, no sé, yo las quería blanca para que fueran con la estantería. ¿Las pintan tú o las compraste así? Ah, las pinté yo. Ah, las pintan de ti. Claro, para que todo tuviera un poco de conveniencia. Pues, te parece que nos vayamos nosotros al lado opuesto y que vean ellos la... La zona del vestido. Sí, la zona del mar y tal. Venga. Y bueno, a mí esta idea me parece súper chula. Yo soy más de burro, pero esto es mucho más práctico. En verdad, así puedes tener más ropa en menos espacio. Incluso cajas aquí. Incluso cajas aquí. Lo que nosotros no tenemos, pero... O te pones una maldita o un cartón mismo y... O plantas. He empezado a poner plantas también. Más todavía. Es que tienes una base estupenda aquí con esta cruceta aquí. A ver, esto está muy bien porque le puedes poner como... le puedes añadir un montón de cosas. O sea, por ejemplo, yo aquí compré este perchero y lo encajo aquí. Y aquí ya tengo todos mis bolsos puestos, que no tengo otro espacio para ponerlo. Y ahí vamos a ir. Está bastante chulo. Y nada, las mesitas que decíamos antes, lo que tienen encima es un cajillo de madera, que tenéis vuestras cositas. Sí. Y aquí tienes como una especie de zona de tocador, ¿no? Yo no tengo todo pensado. Yo tengo aquí mi zona de vestirme, mi zona de los zapatos, las gafas, accesorios. Aquí tengo mis pendientes. Y súper limpito porque, por ejemplo, tienes aquí los pendientes que no sé, son cajitas muy disimuladas. Sí. Me gusta mucho la cabecita. Esto es de Urban of Featers. A mí me gusta mucho el momento de gafas. Yo es que actualmente no tengo tantas gafas y como yo uso gafas de vista, pues es un poquito más... ¿Y es la rejita como la otra? La misma. De Amazon igual, pero en blanco, para que pegue con todo. Claro. A mí me parece que es una actuación súper limpita. Bueno, ya habéis visto... Mi momento self. Sí. Es muy importante, si tienes un experimento que te gusta hacerte fotos, tenerte un fondo bonito. Claro. Más o menos lo que yo intenté hacer en el salón de casa. Y quedaría el estudio de Xavi. Y ya llegando al fin de este house tour. Así que nos vamos para el estudio de Xavi, ¿no? Sí. Bueno, justo aquí enfrente, al salir de la habitación de Sara, lo que tenemos es el estudio de Xavi. Así que vamos a ir a verlo porque está trabajando ahora y es una estancia muy chula de la casa porque Sara la ha preparado muy guay. ¿Qué tal, Xavi? Buenas. Bienvenidos al estudio. Bueno, no sé, yo aquí pues tengo el portátil, tengo el programa de producción e instrumentos virtuales y aquí tengo controladores MIDI para tocar lo que tengo en el ordenador. Tengo una mesa de mezclas, trajetas de sonido, altavoces. Aquí detrás en la estantería tengo pues algunos cacharros, pongo otra mesa de mezcla, unos cuantos cintes, cables, etc. Una guitarra también para cuando mi hermano va a tocar y en el fondo un otro. Aquí en casa está muy guay. Sí. El sistema así de luces en la pared que le dan así un rollito. Bueno chicas y chicas, chicos y chicas, yo dejo a Xavi ahí ensayando uno de los últimos temas y voy a ir a una zona que haya un poco más de luz y aprovecho para despedir aquí este room tour, la verdad que es muy chulo. Como siempre digo en los room tour y en todos los vídeos que espero que os haya gustado muchísimo y que le saquéis mucho partido en cuanto a inspiración porque tenéis idea muy chula. Así que nos despedimos aquí. Chao. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye. Chao. 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 Chao.